Versailles combina muy bien con sus Nike y vos white Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes, ve y acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, hay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te vete, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil pero como no No puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven que te llevo amor, porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven que te llevo amor, decimos amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho O no te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Lincoln Day produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fair Show Versace combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estabas bella acá En el marcho, escuchando Fair Show Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fair Show Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta tan derecha de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarará Está tan buena que nadie se anima a encarar Pero a ese culito, no te sirve el amor, pa' que provoca Pero ahí es cuando entro yo En el Mercedes a doscientos, en cinco lleno, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo, armacita y saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor, por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor, decimos amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habramos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah-ah, Lincoln Day produciendo Pero mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Versailles combina muy bien con sus Nike Y vos guay, cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, hay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gustan tan detrás de tu boca Te dará, cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hago violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te vete, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor Por qué te mol En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Solo miran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Versace combina muy bien con sus Nike Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta el candela detrás de tu boca Y ahora, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rincho, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.